Ahí lo toca, José se la pone al gato, se mete el gato, se mete, se mete, se mete, la se entra, tienes que arriesgar gato si quieres descontar, aquí tienes que ponerle gana a este partido porque los J's no es cualquier equipo, ahí está Roja, la para, tira pero el planche perfecto para un equipo que lo gana, porque no le da tregua ni espacio. Porque los Salcones tiene a los mejores jugadores, vamos a ver, no aparece la figura de Jimmy la famosa Cáscara, su gente quiere verlo con la cinta que nos tiene acostumbrados desde los campos el potrero, ahí hay la pelota que le favorece, ahí está con el balón parado favorable a los Salcones. ¡Qué momento que estamos viviendo aquí! En 7 vs 7 la tira y pasa rasante el balón y se pierde la oportunidad de igualar el marcador. Ahí viene la número 8, la toca por la banda, izquierda la cambia para la derecha y la encuentra perfecta de cabeza, la saca defectuosamente y ahí está el hombre, el que la sabe, el que mete los goles, el gran Jeffrey. Ahí está el gato, ahí está el gato, gato tienes que arriesgar. Este es el fútbol, donde el contacto es importante para poder hacer la igualdad, la variación de un partido que los pierde, los Salcones. ¡Perfecto el arquero! ¡Cristo ve mal donado para quitarle la etiqueta de gol! ¡Ahí la tiene el 3! ¡Perfecto pero se equivoca! ¡La encuentra Josecito García! ¡La toca el gato, 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 gato! ¡El que perdona pierde y la tiene José y tira gol! ¡Golazo, golazo, 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 golazo del gran José García! Un jugador de otro nivel para un partido que lo empata 1 a 1. Los Yeats empezaron a mermar su juego, a bajar el ritmo y por eso viene la igualdad. ¡Ahí está Jeffrey! ¡El del número 9! ¡La toca para el 8! ¡Perfecto! Tiene que tener más voluntad los Yeats para arriesgar. Tiene los hombres adecuados para cambiar una diferencia. Tiene que arriesgar Wilkin, Pablo, Carlos y Cris y Miguelito Medina si quieren sacar a relucir este partido. ¡Aquí no hay tiempo para más! ¡Están jugando los dos equipos más importantes de la Copa Mikey! ¡Ah, sí! ¡Ahí está el gran Cáscara Cris y la toca perfecta para Josecito García! ¡Se va José! ¡El que hizo el empate! ¡Sí, señores! ¡Se mete, se mete! ¡Pero bien parada la defensa de los Yeats! ¡Corta el ataque del equipo de los Salcones! ¡Porque adelante está el gran Gato con José! ¡Y se acopla momentáneamente por ahí! ¡Y roe el castillo! ¡Bien parado se hace del balón el arquero de los Yeats! ¡No sale jugando pero la recupera! ¡Cobro! ¡Gol anulado! ¡Porque se adelantó! ¡No hubo pito de inicio! ¡Aquí hay que acatar las órdenes! ¡Del colegiado, la persona responsable de este encuentro! ¡Regresa Soccer vs. Fútbol!